Para realizar este ejercicio vamos a necesitar una banca plana o una colchoneta y vamos a recostarnos boca arriba, tomando la barra romana en agarre neutro. Flexionamos los brazos y los colocamos en ángulo de 90 grados aproximadamente y realizamos un empuje hacia arriba colocando la barra paralelo al suelo. Regresa al punto inicial y repite el movimiento.